Música Martes de la 31ª semana El Evangelio según San Lucas capítulo 14 versículo del 15 al 24 En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas Cuando llegó a la hora del banquete mandó un criado suyo A besar a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse Uno le dijo Compré un terreno y necesito ir a verlo Te ruego que me disculpes Otro le dijo Compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas Te ruego que me disculpes Y otro más le dijo Acabo de casarme y por eso no puedo ir Volvió el criado y le contó todo el amo Entonces el Señor se enojó y le dijo El criado Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad Y trae a mi casa a los pobres A los lisiados, a los ciegos y a los cojos Cuando regresó el criado le dijo Señor, hice lo que me ordenaste Y todavía hay lugar Entonces el amo respondió Sal a los caminos y a las veredas Insísteles a todos para que vengan Y llene mi casa Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados Participará de mi banquete Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús nos revela la parábola de los invitados al banquete del reino La comida, la cena festiva es en todas las culturas Uno de los símbolos más grandes de unidad comunitaria y familiar En la cultura semita era símbolo de la máxima comunión Participar de la mesa de otra persona comprometía A los invitados con el que los invitó El reino de Dios es precisamente la máxima realización De los ideales humanos de fraternidad, solidaridad y justicia Los del pueblo de Israel eran los que antes que nadie Recibieron la invitación para el banquete del reino de Dios Aquellos que estaban empeñados en sus propias preocupaciones No estaban aptos para participar del banquete del reino Este necesita de una apertura a todos los seres humanos Y a todos los ideales de humanización Este es un proyecto alternativo Un mundo donde no hay excluidos Donde lo importante es ser humano La invitación es gratuita, viene del Señor Solo compartiendo su actitud ante la gratuidad de la salvación Seremos capaces de compartir la mesa con el dueño de casa Y más que con palabras Seremos capaces de proclamar con nuestras obras La felicidad de quien participa del pan ofrecido en el reino de Dios Y Jesús, Dios está proporcionando Una última oportunidad de salvación para su pueblo Pero siempre hay un sector que es excusa Para comenzar a instaurar ya la nueva realidad del reino No estamos desperdiciando las invitaciones que nos envía continuamente Dios ¿Qué excusas pongo para no darme por enterado? Cuando llegue la hora del banquete Irán delante de nosotros Saqueo y la Magdalena Y el buen ladrón Y la adúltera Ellos no eran oficialmente tan buenos como nosotros Pero aceptaron agradecidos y gozosos la invitación de Jesús En cada Eucaristía somos invitados a participar de este banquete sacramental Que es anticipo del definitivo del cielo Dichosos los invitados a la cena del Señor Celebrar la Eucaristía debe ser el signo diario De que celebramos también todos los demás bienes que Dios nos ofrece Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones